A todos nos gusta conseguir gangas. Y si estas además son de buenas marcas, mucho mejor. Ya estemos comprando complementos de moda en Ámsterdam. Los últimos estrenos en DVD en Nairobi. Los programas informáticos más novedosos en Nueva York. O medicamentos a través de Internet. Todos intentamos conseguir los mejores productos a precios más bajos. Pero estos descuentos pueden suponer que los artículos no sean auténticos. Los diseñadores como Calvin Klein ya ganan bastante. Hay que compartir. ¿Tienes American Gangsters? ¿Son originales? Claro. ¿Pero puede haber algún peligro detrás del comercio con artículos falsificados? En este negocio hay implicadas muchas mafias y mucha corrupción. Pero a veces los artículos falsificados pueden provocar daños o incluso la muerte. Lo hacen porque es una forma de ganar dinero. No les importa lo que les ocurra a los consumidores. Cuando se trata de medicamentos, aparatos eléctricos o repuestos para automóviles, las falsificaciones pueden suponer un grave peligro. Sobre todo si el crimen organizado está tras ellas. Investigación. Los artículos falsificados. Un engaño peligroso. Un engaño peligro. Ese cuenta.